La falta de clientela en el corredor de cocinas económicas del segundo piso del mercado Lucas de Galvez ha originado que los dueños de los locales piensen en estrategias para atraer clientes. El local ejidatario decoró su espacio con llamativas piñatas y las tres hijas del dueño, Santiago Soso Abalam, tienen una peculiar forma de atraer a sus clientes. Desde que aparecen las personas por el corredor de cocinas económicas, las muchachas hacen ademanes con las manos para señalar su puesto de comida. Apenas se acercan, pregonan a todo pulmón la variedad del menú del día. Escuchemos el pregón de Victoria Sosa Bazán. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.